Noob vs Pro vs Leyenda en BlockTask El Noob ya se hace las salvadas Imaginaos como va a ser la leyenda Quédate para verlo El Pro, ok, se hace los ProTips en Hot Wheels Se hace una salvada increíble Legendario Madre mía, espera que empieza lo bueno Lo que acaba de hacer es increíble Se lo pasa por el borde, además el zigzag No me lo creo, el zigzag es muy difícil Y dice la leyenda que los que dejen su like en este vídeo Y solo los que se suscriban Les tocará mañana las game de vault gratis Así que hazlo rápido, rápido, rápido Yo que tú no me la jugaba Legendario, ni de broma, ni de broma Acaba de pasarse dos bloques desde la parte de adelante Pedazo de salto, no En el mapa de bombardeo, que